Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en plena etapa de producción de las pruebas. En la sesión anterior hemos recibido las pruebas documentales hasta la documental número 141. Entonces, en el día de la fecha estaremos prosiguiendo y le pedimos al Ministerio Público que vaya a identificar. Y también a la defensa en cuanto a lo que concierne a las pruebas que ya fueron ingresadas. Así como hemos observado en la sesión anterior, hay pruebas que se repiten y que coinciden con la documental número 16 que se leyó íntegramente en esa oportunidad. La prueba documental número 16. Entonces, vamos a arrancar. Señor Alcuario, si puede anunciar. Alcuario 142, resolución número 03-645-12, alta número 1-12, por la cual se establece que Alfredo Néstor Sotelo Cogliolo deberá cumplir funciones en el Departamento de Extensiones Universitarias de la Facultad de Ciencia Veterinaria. ¿Pueden dejar al Ministerio Público? Universidad Nacional de Asunción, con la Universidad Veterinaria, resolución 03-645-12, alta número 01, por la cual se designa para cumplir funciones equiparadas a la docencia, un título en negrita y mayúscula en la parte superior. San Lorenzo, 16 de enero de 2012. Vista la iniciativa de nombramiento para cumplir con funciones equiparadas a la docencia, con el fin de impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas dentro del ámbito universitario, con el cargo de profesor, El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Veterinaria resuelve, 1. Establecer que Alfredo Néstor Sotelo Cogliolo deberá cumplir funciones en el Departamento de Extension Universitaria de la Facultad de Ciencia Veterinaria. Artículo 2. Disponer que la determinación específica de las funciones equiparadas a la docencia serán asignadas por el responsable del Departamento de Extension Universitaria. Firma en la parte inferior el profesor Dr. Foylan Peralta Torres, presidente del Consejo Directivo de Cano. Es todo. ¿Defensa 1? Sí, señora presidenta. Solamente destacar la fecha, San Lorenzo de 16 de enero de 2012. Y la parte que dice el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la UNA resuelve. Nada más, señora presidenta. ¿Defensa 2? No, aquí es el cargo. Se tiene por ingresado. 143. Resolución número 1627, barra 2015, por la cual se nombra Francisco Benito González Benítez, al cargo de técnico especializado al rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Resolución 1627. Nosotros tenemos acá, digitalizado. Universidad Nacional de Asunción, rectorado. Resolución número 1627, 24 de julio de 2014. Por la cual se nombra al personal permanente del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Visto y considerando el memorándum 1329, del 18 de julio de 2014. Dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, mediante la cual solicita movimiento personal. El rector de la Universidad Nacional de Asunción, en uso de sus atribuciones legales, resuelve. Artículo primero, nombrar a Francisco Benito González Benítez, en el cargo de técnico especializado del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, personal permanente, categoría G09, cargo vacante. Con antigüedad del 1 de julio de 2014. Firma el secretario general Mancio Mendoza y el rector Freilán Enrique Peralta Torres. Es todo. Solamente destacar, señora Presidente, la fecha y la calidad de técnico, nombrado en calidad de técnico del rectorado. Nada más, señora Presidente. ¿Es ingresado? No, ingresado, señor presidente. ¿Se tiene por ingresado? Resolución 144, resolución número 1626-2014, por la cual se nombra Francisco Benito González Benítez, al cargo de profesor del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Sí, Universidad Nacional de Asunción, rectorado, resolución 1626-24 de julio de 2014. 24 de julio de 2014, por la cual se nombra al personal del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Vista la necesidad de nombrar al personal del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, la ley 4995. El rector de la Universidad Nacional de Asunción, en uso de sus atribuciones, resuelve. Nombrar a Francisco Benito González Benítez en el cargo de profesor del rectorado de la UNA, categoría L64. Cargo vacante, antigüedad del 1 de junio, con antigüedad del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2014. Firma del secretario general Mancio Mendoza y el rector, profesor Froilán Enrique Peralta Torres. Es todo. ¿Esta es a uno? Solamente destacar la fecha, señora presidenta, 24 de julio de 2014. Cargo de profesor del rectorado de la UNA. Nada más, señora presidenta. ¿Esta es a dos? Nada, que resaltar. ¿Se entiende por el empresado? 145, resolución número 1.000, perdón. 145, barra 2012, por la cual se nombra Hugo Ricardo Portillo Rodríguez. En el cargo del personal de servicio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, o a 123. Estas documentales tenemos del día que se repite, señoría, con las 134. ¿Y este son dos? 134. Sí. Es en relación a Carlos Fabián Carrasco. Sí, señora, pero se repite. Es de la resolución número 145. Es en relación a Hugo Ricardo Portillo Rodríguez. Son diferentes. Ya. No tenemos ni una observación que hacer nosotros. Sí, señora presidenta. Resaltar, Universidad Nacional de Asunción Rectorado, resolución 145 de fecha 13 de febrero del 2011. Firmado por el rector Pedro González y el secretario general Paniagua con el sello del rectorado de la UNA. Nada más, señora presidenta. No hay que resaltar, señora presidenta. Se tiene por ingresado. 146, resolución número 523, barra 2011, por la cual se nombra a Nelson, que es la que permite hallar al cargo del técnico de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 115, ¿cómo se llama? Sí, Universidad Nacional de Asunción Rectorado, resolución número 523, 4 de abril de 2011. En el artículo sexto, nombrará, artículo séptimo, nombrará Nelson Edgar Benítez Ayala en el cargo de técnico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, categoría G20, cargo creado, con antigüedad del 1 de enero de 2011. Es todo. Defensa 1. Sí, señora presidenta, solamente destacar la fecha, 4 de abril del 2011, Universidad Nacional de Asunción Rectorado, y la firma, al final de la resolución, del rector Pedro González y Fernando Paniagua, secretario general de la Rectorado de la UNA. Es todo, señora presidenta. Defensa 2. Nada más, que resaltar. Se tiene reingresado. 147, resolución número 145, barra 2012, por la cual se nombra a Biblia Aya Villasó, al cargo del personal de servicio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hoja 124, tomo 5. No tenemos ninguna observación, gracias. El de mi empeza sí, creo que escuchamos una sesión anterior. Defensa 1. Sí, señora presidenta, se escuchó, pero ahora es otro número de resolución, según tiene entendido esta defensa. ¿De esta resolución, yo voy a resaltar? Sí, voy a resaltar la fecha, 13 de febrero de 2012, en la que se nombra a la señora Biblia Aya Villaboa, cargo personal de servicio en la Facultad de Ciencias Veterinarias, la UNA. Firma, firman el rector Pedro González y el señor profesor ingeniero Renan Paniagua, secretario general de la UNA, rectorado. Es todo, señora presidenta. ¿El de esta 2? ¿Alguien resalta, señor? Se tiene por libre estado. Artículo 148, resolución 1140, barra 2012, con la cual se nombra a Silvia Carolina Brites Rivero, al cargo de docente técnico especializado en Ciencias Veterinarias, oja 125, tomo 5. Universidad Nacional de Asunción, rectorado, resolución 1140, 2012, 18 de junio de 2012, artículo 3, nombrar a la abogada Silvia Carolina Brites Rivero, en el cargo de docente técnico de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la UNA, personal permanente, categoría L79, antigüedad del 1 de abril de 2012, en reemplazo de Marta Mereles. ¿Quién asciende? La parte inferior, la firma de Julio Renan Paniagua, secretario general, y Gerardo, Pedro Gerardo González, rector. ¿Defensa 1? Lo mismo que el representante del Ministerio de Cultura, señor presidente. ¿Defensa 2? Nada que reza. ¿Defensa 2? Resolución 149, resolución 145, barra 2012, por la cual se nombra Hugo Ricardo Cordillo Rodríguez, al cargo del personal de servicios de la Facultad de Ciencias Veterinarias, barra 116. ¿Defensa 2? No, 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 no resaltamos nada, su señoría. ¿Defensa 1? Sí, se resalta, señora presidenta, la fecha 13 de febrero de 2012, y lleva la firma en dicha resolución por el rector, Pedro González, y el secretario general, Julio Renan Paniagua, ambos del rectorado de la vida. Es todo, señora presidenta. ¿Defensa 2? Nada que reza. ¿Se tiene por ingresado? 150, resolución número 01, barra 104, barra 10, alta número 01, barra 2010, con la cual se nombra a Jesús María Roa Cantero, al cargo del profesor cumpliendo funciones auxiliares de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias. Resolución 104, acta 01, titulo en la parte superior, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza, San Lorenzo, 25 de enero de 2010. Visto la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Directivo de Jesús María Roa Cantero, como profesor, como profesor, con funciones de auxiliar en la enseñanza de la Asignatura de Enfermedades, Tercer curso. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias resuelve nombrar a Jesús María Roa Cantero, profesor con funciones de auxiliar en la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sede central. Tercer curso, periodo 2010. Firma, profesor, doctor, Froylan Peralta Torres, presidente del Consejo Directivo de Cano. Y otra firma en la parte inferior, Oscar Vergara, secretario general. Es todo. Defensa 1. Solamente destacar, señora presidenta, la fecha, San Lorenzo, 25 de enero de 2010. Sí. Y el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Cuna resuelve nombrar a Jesús María Roa, como profesor, con funciones de auxiliar en la enseñanza. Y que la misma también es copia simple. Es todo, señora presidenta. ¿Está en estado? Nada, quiero estar. ¿Se tiene por qué estado? Acta 151, resolución número 003, guión 138-1012, acta número 01-2012, por la cual se nombra Jesús María Roa Cantero, al cargo del profesor, cumpliendo funciones de auxiliar en la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias. Resolución 138, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza. San Lorenzo, 16 de enero de 2012. Visto la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Directivo de Jesús María Roa Cantero, como profesor, con funciones de auxiliar en la enseñanza de la asignatura de enfermedades parasitarias. Tercer curso. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA resuelve. 1. Nombrar a Jesús María Roa Cantero, profesor con funciones de auxiliar en la enseñanza de la Asunción de Ciencias Veterinarias. Sede central. Tercer curso. Período 2012. 2. Firma Presidente del Consejo Directivo de Cano, Froilán Peralta Torres. Y el Secretario General, Óscar Vergara. ¿Es todo? ¿Es quien salga uno? Sí, señora Presidente. Solamente destacar la fecha San Lorenzo, 16 de enero de 2012. En el considerando la necesidad de cubrir la vacancia en el periodo académico de 2012. La ley 136 barra 92 de universidades, el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, artículo 87, inciso G. Y destacar también el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA resuelve. Nombrar a Jesús María Roa. Firma, Froilán Peralta, Presidente del Consejo Directivo. Nada más. Y es copia simple también de la resolución. ¿Defensa 2? No, yo le sentaba. ¿Se tiene el polido resultado? Unidad 152, resolución número 01-571-15, alta número 01-2015, por la cual se nombra Jesús María Roa, al cargo del profesor cumpliendo función en auxiliar de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza, resolución 571-13 de enero de 2015. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA resuelve. Nombrar a Jesús María Roa Cantero, profesor con funciones de auxiliar de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Asignatura para citología del primer curso, periodo 2015. Firma, profesor Juan Caballero Rodríguez, presidente del Consejo Directivo y decano. Es todo. ¿Defensa 2? ¿Defensa 1, perdón? Sí, señora Presidente, solamente destacar la fecha de San Lorenzo, 13 de enero de 2015, y en el considerando la necesidad de cumplir la vacancia por el periodo académico de 2015, la ley 49.95-2013 de Educación Superior del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción, artículo 37, inciso G, y resaltar el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA resuelve nombrar a Jesús María Roa. Firma, Juan Caballero, presidente del Consejo Directivo. Es todo, señora Presidente. ¿Defensa 2? No, gracias. Se tiene por ingresado 153, resolución número 01, guión 131, guión 15, acta número 01, barra 2015, por la cual se nombra Jesús María Roa Tantero al cargo del profesor cumpliendo funciones auxiliares de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Vemos que es de 2015, pero son diferentes resoluciones. Sí, así es, señorita. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, resolución 131, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza. San Lorenzo, 13 de enero de 2015, visto la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Directivo de Jesús María Roa Tantero como profesor con funciones auxiliares de la enseñanza de la Asignatura de Enfermedades Parasitarias, tercer curso. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias resuelve nombrar a Jesús María Roa Tantero como profesor con funciones auxiliares de la enseñanza, tercer curso, periodo 2015. Juan Caballero Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, decano una firma en la parte inferior. Es todo. ¿Estenza 1? Lo mismo que el representante del Ministerio Público del Senado. ¿Estenza 2? Ah, ya es el representante. ¿Esteniré por el estado? 154, resolución número 47, guión 031, guión 14, resolución alta número 06, barra 2014, por la cual se nombra a Jesús María Roa Tantero a cargo de profesor cumpliendo funciones auxiliares de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias. Resolución 31, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza. San Lorenzo 3 de marzo de 2014, visto la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Directivo de Jesús María Roa Tantero como profesor con funciones auxiliares de la enseñanza, asignatura para la citología de primer curso, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias resuelve nombrar a Jesús María Roa Tantero, profesor con funciones auxiliares de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sede central para citología de la asignatura. Primer curso, periodo 2014, firma al presidente del Consejo Directivo de Cano, profesor Fruilán Peralta Torres, y debajo otra firma del secretario general, Oscar Vergara. Es todo. ¿Señora Presidenta? Sí, señora Presidenta, solamente destacar la fecha, 3 de marzo de 2014, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias la resuelve nombrar a Jesús María Roa, firma por Irán Peralta, y que la misma es copia simple. Es todo, señor Presidenta. ¿Es esa 2? No, es esa 2. ¿Se tiene por ellos? ¿Es esa 2? Número 155, resolución número 02, y es 130, y es 14, alta número 01, barra 2014, por la cual se nombra Jesús María Roa Tantero, al cargo de profesor con funciones, de auxiliar de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias, 3 de marzo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Sí, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, resolución 130, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza, San Lorenzo, 13 de enero de 2014. Viste la propuesta de nombramiento, presentada por el Consejo Directivo, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias resuelve, 1, nombrar a Jesús María Roa Tantero, profesor con funciones de auxiliar de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias, sede central, asignatura de enfermedades parasitarias, tercer curso, periodo académico 2014, firma el Presidente del Consejo Directivo de Cano, profesor Freilán Peralta Torres, y el Secretario General, Oscar Vergara. Es todo. Defensa 1. Sí, señora Presidente, resaltar la fecha, 13 de enero de 2014, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la cuna resuelve, nombrado a Jesús María Roa, firma el Presidente del Consejo Freilán Peralta, y que la misma es copia simple. Es todo, señora Presidente. Defensa 2. No hay que resaltar. Se tiene por impresionado. 156, resolución número 11, 137-13, acta número 02, barra 2013, por la cual se nombró a Jesús María Roa Pandero, al cargo de profesor, cumpliendo función auxiliar de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, resolución 137, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza. San Lorenzo 28 de enero de 2013, visto la propuesta de nombramiento, presentada por el Consejo Directivo, de Jesús María Roa como profesor, con función auxiliar de la enseñanza. Asignatura de Enfermedades Parasitarias, tercer curso. El Consejo Directivo resuelve, nombra a Jesús María Roa Pandero, profesor, con función auxiliar de la enseñanza. Facultad de Ciencias Veterinarias, sede central, periodo académico 2013, firma el presidente del Consejo Directivo y Decano, profesor Froylan Peralta Torres, y el secretario general, Oscar Vergara. Resaltar la fecha 28 de enero de 2013, el Consejo Directivo de la Facultad de Trinidad, la 1a, resolución a Jesús María Roa, por la pena alta, presidente del Consejo Directivo, y que la misma es copia simple. Es todo, señora presidenta. ¿Defensa 2? No hay que resaltar. ¿Se tiene por ingresado? Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, resolución 101, por la cual se nombra auxiliar de la enseñanza. San Lorenzo, 12 de marzo de 2012. Visto la propuesta de nombramiento presentada por el Consejo Directivo de Jesús María Roa Cantero, como profesor con funciones de auxiliar de la enseñanza, parasitología, segundo curso. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias resuelve, artículo primero, nombrar ad honorem a Jesús María Roa Cantero, profesor con funciones de auxiliar de la enseñanza, sede central, asignatura a parasitología, segundo curso, periodo académico 2012. Firma Presidente del Consejo Directivo, Freilán Peralta, y el Secretario General, Oscar Vergara. lo mismo que en el Ministerio Público, resaltando que en el documento de su copia siguiente, señora Presidente, por favor. ¿Defensa 2? Hay que resaltar. 158 resolución número 63, guión 101, guión 12, alta número 7, barra 2015, por la cual se nombra Jesús María Roa Cantero, al cargo del profesor acto honore, cumpliendo funciones de auxiliar de la enseñanza de la Facultad de Ciencia Veterinaria. ¿Cómo acceder, doctora, a las actuaciones que tiene? Porque entre la documental anterior hay una sutil diferencia nomás que es el año, después todo el resto es igual. Para ver si es lo mismo. Solo el año 2012 y 2015 se difiere, entonces queríamos ver si. Porque acá tenemos una votación en la que dice no cuenta y contestar si es que se cuenta o no se cuenta con esta documental. En el legajo de esta persona podemos verificar, su señoría, que sería el mismo documento. Solamente se registró mal en el autoapertura a juicio. Es el mismo año 2012. Entonces no tenemos ninguna observación más. Esta resolución número 63 y el gasto 7 para otras pruebas. Señora Presidente. Sí. En el 157 repite, señora, de resolución. Repite, señora, con haciendo la sabredad de que es año 2012. Repite, sí. Y que es copia simple el documento. ¿Podemos poner la carpeta, por favor? Gracias. 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 En el Ministerio Público específicamente que parte esta documental en el cual el señor Jesús María Roa Cantero está en el cargo de auxiliar a honore. Gracias. Gracias. En el cargo del profesor a honore cumpliendo funciones. La prueba documental 158, si bien la prueba 157 es muy similar, coincide en el número de resolución y en el número de acta, Pero con la diferencia del año y de la categoría. Uno es auxiliar y el otro es acto noven. También auxiliar, pero... La resolución que se había leído como documental 157. Cuando se leyó la documental 157, su señoría, el título de la autoapertura en realidad menciona solamente cargo de profesor. Y los demás datos se identifican plenamente con la 158, salvo la observación que dice profesor Ad Honor, que es la documental que está en el legajo que está a la vista de usted. Foja 67. Que es la resolución 101, donde hace mención al nombramiento Ad Honor de esta persona. Acá está la documental sería... Entonces, el año en el que varía... Señora Presidente... Sí, está. Ya estamos en el índice del cambio. Para resaltar, señora Presidente, que en el autoapertura judicial figura el cargo de profesor Ad Honor. Morena. Sí, y también acá tenemos ya la resolución. Algo que resaltar. Sí, solamente su señoría que el año es 2012, nada más. La documental 158, donde le identifica a Jesús María Roa como profesor Ad Honor, es del año 2012, resolución 101. Esa es la resolución que queremos hacer. ¿Se puede acceder a la carpeta, su señoría, para individualizar la respectiva prueba? Sí. ¿Se puede acceder a la carpeta, su señoría? Sí, así mismo. Ya lo que habíamos manifestado es que es copia simple y nada más, señora Presidente. ¿Es pensado? No, hay que resaltar. ¿Se tiene por ingresado? La resolución número 01-104-10, alta número 01-2010, por la cual se nombra a Jesús María Roa Cantelo, al cargo del profesor cumpliendo funciones auxiliares de la enseñanza de la Facultad de Ciencias Veterinarias. ¿Esa se repite, su señoría, con la 150? Se identifican plenamente los datos en una y otra documental. ¿Es la misma resolución? Sí. ¿20 son 12? ¿Ya se tiene por ingresado? Siguiente. Resolución número 667, barro 2015, por la cual se asciende a Miriam Rosana Martínez Cabrera, al cargo de técnico especializado. Universidad Nacional Asunción Rectorado. Universidad Nacional Asunción Rectorado, resolución 667, 9 de abril de 2015. Artículo 15. Ascender a Miriam Rosana Martínez Cabrera, al cargo de técnico especializado de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la UNA, Personal Permanente, categoría G12. Antigüedad del 1 de marzo de 2015, en reemplazo del Dr. Víctor Acosta Acosta, quien asciende. Y debajo, obra una firma sin su aclaración. En esa hoja. Gracias. ¿Algo más? Nada más. Defensa 1. Solamente resaltar, señora Presidenta, la fecha 9 de abril de 2015, y firmado al final de la resolución por el Vice-Rector Andrés Amaritia y el Secretario General del Rectorado Mancio Mendoza. Es todo, señora Presidenta. Defensa 2. Nada, que resaltar. Gracias, señora Presidenta. ¿Se tiene por impensado? 161. Resolución número 523, barra 2011, por la cual se asciende a Miriam Rosana Martínez Cabrera, al cargo de técnico general de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Unicidad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Asunción, Rectorado. Resolución número 523, 4 de abril de 2011. artículo 37 ascender a Miriam Rosana Martínez Cabrera al cargo de técnico general de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA personal permanente categoría H34 cargo creado con antigüedad del 1 de enero de 2011 1 de enero de 2011 y ahora no firma la parte inferior de esa obra que termina con el artículo 40 ¿Es esa obra? Sí señora Presidente destacar la fecha 4 de abril de 2011 y que al final de dicha resolución firma Pedro González Rector y Julio Renan Paneo al Secretario General del Tresorado de la UNA y que la misma es copia simple también señora Presidente ¿Es esa obra? Ah, ¿es esa obra? Se tiene por el estado 162 la resolución número 667 barra 1015 por la cual se nombra a Miriam Rosana Martínez Cabrera al cargo de auxiliar administrativo 6600 6600 Sí, señoría esta documental se correlaciona también con la 160 que es la resolución 667 que se había leído en el artículo 15 en su oportunidad hace unos minutos pero la observación que queremos hacer es que la 667 en su artículo 15 asciende a Miriam Rosana Martínez al cargo de técnico especializado y no auxiliar administrativo como dice el 162 entonces si bien se identifican ambas resoluciones hay una incorrección en la documental 162 que ahora nos ocupa ¿Se tiene por resaltado eso? ¿Se tiene por resaltado eso? Sí, señora Presidente lo mismo que el Ministerio Público resaltando esa diferencia y que el documento es copia simple y está firmado por el vice-rector Andrés Amarilla y el Secretario General Mancio Mendoza del fecha 9 de abril 2015 ¿Es todo, señora Presidente? ¿Se tiene por resaltado eso? Nada que resaltar ¿Se tiene por resaltado? 163 resolución número 63 guión 49 guión 12 por la cual se nombra a Manuel Miranda Franco al cargo de profesor con función equiparada a la docencia Universidad Nacional Asunción Facultad de Ciencias Veterinarias resolución 49 acta 07 por la cual se designa para cumplir funciones equiparadas a la docencia San Lorenzo 12 de marzo de 2012 Visto la iniciativa de nombramiento para cumplir con funciones equiparadas a la docencia con la especialidad de coordinar el cronograma del periodo lectivo el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias resuelve artículo primero nombrar a Mauricio Manuel Miranda Franco con el cargo de profesor con función equiparada a la docencia a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias y hay un sello en la parte inferior dice el profesor doctor Foylan E. Peralta Torres presidente del Consejo Directivo de Cano sin la firma del mismo ni de ninguna otra persona ¿Defensa 1? Sí señora presidenta destacar también que dicho documento no posee firma alguna y que es también copiacinto ¿Defensa 2? Nadie señalaba ¿Se tiene por ingresado? 1264 dictamen número 1376 para 15 de la Dirección General de Asuntos Publicos de la Secretaría de la Función Pública de fecha el 3 de septiembre de 2015 ¿De la Secretaría de la Vida del 2014 la Secretaría de la Información Pública de la Authoridad que significa Toma 4 de euro. ¿Quieres más hacer, por favor? Por secretaria, el original. Gracias. Documental 164, hojas 36. Es un documento que lleva en la parte superior el logotipo de la Secretaría de la Función Pública. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dictamen DGAJ número 1376 barra 15. Expediente 10142. Asunción 23 de septiembre de 2015. A la dirección de Secretaría Privada. A la solicitud remitida por el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos número 4, Martín Cabrera. En la causa caratulada Tatiana Cogliolo y otros sobre coro indebido en horarios y otros. Número 78 barra 15. Presentada a través de la nota 239 de fecha 17 de septiembre de 2015 y recibida en fecha 18 de septiembre de 2015. 1. Documentación agregada con el requerimiento fiscal. En ese sentido, el fiscal recurrente remite la resolución 2254 barra 14, por la cual se equiparan a la docencia los cargos previstos en el anexo de personal del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. 2. Y se establece el perfil requerido por ocupar dichos cargos. Esto va todo entre comillas, mayúsculas. Y a continuación dice, y en tal sentido solicita, se analice e informe a esta representación fiscal los alcances legales de la referida resolución. 2. Otro antecedente. En razón del pedido presentado a la juez fiscal, esta Secretaría Ejecutiva, como ente central normativo en todo lo referente a la función pública, considera pertinente informar al mismo sobre otros antecedentes de equiparación a la docencia de varios cargos de la UNA de la Universidad Nacional de Asunción y las diversas facultades de la misma y de los criterios técnicos que debieran sustentar dichas equiparaciones. 3. Ideas preliminares vinculadas al pedido de informe. En primer lugar, consideramos conveniente aclarar que el artículo 96 de la ley 1626 barra 2000 de la función pública consigna las atribuciones legales conferidas en dicha norma a esta Secretaría Ejecutiva. En ese sentido, en el marco de las atribuciones debemos enfatizar como primera aclaratoria en el presente dictamen que los dictámenes manados de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SFP no son vinculantes, por lo tanto actúan siempre sugiriendo los caminos establecidos legalmente a los efectos del cumplimiento de las leyes competentes. 4. Vuelto de fojas 36. Esta Secretaría Ejecutiva constituye el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 1626 barra 2000, así como de formular la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio. 5. En cuanto al caso particular, según las constancias del expediente y lo manifestado por la institución recurrente, nos podemos referir antes de abordar criterios técnicos que justifiquen la viabilidad de la conversión de cargos originariamente tipificados como administrativos a cargos docentes, a dos situaciones concretas que deben ser analizadas. A continuación, punto A, en negritas, análisis del acto administrativo por el cual se equipara la docencia a los cargos previstos en el anexo de personal del rectorado de la UNA. B. Los efectos de la declaración de inaplicabilidad de normas jurídicas vía acción de inconstitucionalidad. C. Competencia de la Secretaría de la Función Pública como órgano central normativo en todo lo referente a la función pública. Con respecto al punto A, y analizando el contenido de la resolución 2254 barra 14, se abre comillas, por la cual se equiparan a la docencia los cargos previstos en el anexo de personal del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y se establece el perfil requerido por ocupar dichos cargos, mencionamos que el visto y considerando de dicho acto administrativo inicia citando el artículo 79 de la Constitución Nacional, el cual reza de las universidades e instituciones superiores. La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria. Las universidades son autónomas, establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Entonces, vemos que la autonomía universitaria se resume en 1. Académica. Involucra siempre en el marco de sus fines instalar la libertad en la investigación, la discusión de ideas, conceptos, fijar planes, programas. 2. De gobierno. Implica el nombramiento de su autoridad, otorgamiento de sus normas dentro de los marcos de su ley orgánica. Hay cierto desorden acá en la... ¿Cómo se incorporó esto a la carpeta? Esto sigue a fojas 38. Número 3. Económica. Involucra en la libre administración de su patrimonio. De ahí que, a fin de aclarar los conceptos, si bien la Universidad Nacional cuenta con autonomía, esa facultad la debe ejercer siempre dentro de un marco de legalidad, es decir, respetando principios y criterios legales reglados. Claro ejemplo es el aspecto que se refiere a las políticas de gestión de personas, ya que, si bien el artículo segundo, inciso F, de la ley 1626 de la Función Pública, excluye a los docentes de la Universidad Nacional y de las instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y técnica de su reglamentación, son perfectamente aplicables a los mismos con el objetivo y el fin de garantizar la igualdad en el acceso a un cargo, a capacitaciones, a promociones, a un escalafón salarial y otros beneficios laborales y transparentar su gestión ante la población, la aplicación y la fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia. Si bien la UNA fundamenta la equiparación de la docencia en qué, abre comillas, cursiva, la reglamentación de la estructura, organización y administración de los cargos equiparadas a la docencia en el rectorado de la UNA es indispensable para determinar con precisión las funciones consideradas iguales o equivalentes a la actividad docente, además de constituir una herramienta necesaria para la gestión de las personas encargadas del desarrollo de tales funciones que contribuyen significativamente al cumplimiento de los fines de la universidad, termina comillas, SIC, y sigue el dictamen, fundamentando, así mismo, dicha equiparación en que el artículo 39 de la ley 4.595, transcripto más arriba, establece la posibilidad de equiparar la docencia a los cargos determinados. La ley 4.595 barra 13 de la educación superior en su artículo 38 establece claramente los criterios para ejercer la docencia y la investigación en la educación superior universitaria, los cuales se transcriben a continuación A. Título de grado académico registrado en el Ministerio de Educación y Cultura, B. Capacitación pedagógica en la educación superior, C. Notoria capacidad científica, técnica o intelectual, D. Los demás requisitos establecidos en los estatutos de la universidad. Es más, en su artículo 39 establece cuánto sigue de la carrera docente en mayúscula y negrita de la carrera docente y del investigador en la educación superior sigue esto a pocas 38 vueltos artículo 39 la carrera docente y de investigador en la educación superior estará establecida en los estatutos, cartas orgánicas y reglamentos de las instituciones respectivas. En todos los casos, el acceso al ejercicio de la docencia y de la investigación se hará por concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes en el que se valorará preferentemente la producción científica, el grado de actualización de sus conocimientos y competencias y su experiencia profesional. Se garantiza la libertad de cátedra. Es decir, si bien otorga la facultad de establecer en reglamentos de las instituciones la carrera docente y de investigador notoriamente establece como una obligación, negritas, que en todos los casos el acceso al ejercicio de la docencia y de la investigación se hará por concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes, valorándose el grado de conocimiento y competencias. Para una mejor comprensión, dice el dictamen, sigue diciendo, se debe corroborar la idoneidad de la persona a ser incorporada, más aún considerando que tendrá a su cargo el ejercicio de la docencia o desarrollará actividades afines por su directa vinculación con la gestión educativa. Siempre dentro del análisis de la resolución 2254-14, el artículo primero establece equiparar a la docencia los siguientes cargos previstos en el anexo del personal del rectorado de la UNA. Docente 1.1, docente investigador. 2, docente técnico. 3, coordinador docente. 4, auxiliar de laboratorio. 5, auxiliar de enseñanza. 6, profesor. En los artículos posteriores se determinan los criterios y el perfil requerido para ocupar dichos cargos. Entiéndase que, indistintamente de que los cargos se han equiparado a la docencia, se deben reunir mínimamente ciertos requerimientos que la propia resolución claramente determina. Se cita como ejemplo que para el cargo de docente investigador 1 y docente técnico 1, indefectiblemente se requiere el título de grado y para el cargo de auxiliar de laboratorio y auxiliar en la enseñanza, mínimamente se debe acreditar poseer experiencias o antecedentes que avalen su idoneidad para el cargo o por lo menos ser estudiante universitario, pero desarrollando sus funciones en apoyo a actividades relacionadas a la gestión educativa. La investigación y la extensión. Es más, la carga horaria que deben cumplir los funcionarios que ocupan los cargos detallados en el artículo primero se hayan claramente determinado en el artículo séptimo y el posterior artículo establece como obligación, no como opción, que el registro de asistencia se realizará por medio del libro de asistencia o cualquier otro medio de registro habilitado para el efecto. Esto sería FUJAS 39. Es decir, independientemente de que las funciones sean equiparadas a la docencia, se han establecido criterios y requisitos claros y precisos para el ingreso, la corroboración de la idoneidad, la carga horaria y principalmente que todas las funciones deben ser realizadas en el marco de la gestión educativa. Así mismo y aún cuando no fue expresamente solicitado por la autoridad recurrente, corresponde aclarar que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción ha dispuesto el acta número 16, entre paréntesis, a ese número 16, barra 22, barra 08, barra 2012. La aprobación de la resolución 408, 2012, por la cual se equiparan a la docencia los cargos de miembros del Consejo Superior Universitario y de miembros de los consejos directivos de las facultades de la UMA. Con respecto al punto B, la acción de inconstitucionalidad es una acción que promueve con el objeto de atacar la presunta inconstitucionalidad. Esta vía se halla expresa en el artículo 550, Código Civil, el órgano competente para declarar en la Corte Suprema el procedimiento por la iniciación de la Sala Constitucional. En ese sentido, el renombrado jurista Hernán Casco Pagano expresa cuánto sigue acción de inconstitucionalidad contra leyes, interés jurídico, órgano competente, regla general. Sigue esto, cojas. 39, vuelto. Excepción, requisito de admisibilidad, rechazo en límite, excepción de la regla, regla general, procedimiento, partes. Sigue esto, a fojas 37, página 7 del dictamen. Entonces vemos que la acción de inconstitucionalidad referida a una ley surte como efecto, la inaplicabilidad de esa norma. La declaración de inconstitucionalidad no significa derogación de la norma impugnada, solo de inaplicabilidad. Mencionamos dichos preceptos a fin de declarar que en el caso como el que nos ocupa, si un OEE se sienta agraviado por lo establecido en alguna norma, la única excepción legalmente válida para la no aplicación de los preceptos normativos citados son los que resultan de medidas suspensivas de los efectos. Situación que ya ha planteado la Universidad Nacional de Asunción conforme se cita a continuación. Acuerdo y sentencia 1064, de fecha 27 de julio de 2004, por la cual se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida respecto al artículo 1 de la ley 1626 del 27 de diciembre de 2000 y en consecuencia declarar la inaplicabilidad en relación con la accionante con respecto a los artículos 16, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 143 de la ley 1626. No corresponde su decisión por improcedente. Ah, y 2.46, 13 de marzo de 2015, por la cual se hace lugar a la suspensión de los efectos promovidos contra los artículos 12, 13, 47, 48, 143 y 219 de la ley 5.386. Sí, esto apoya 37 vuelos. Con respecto al punto C, la competencia de la Secretaría de Función Pública abarca no solamente las atribuciones comprendidas a la ley 1626, sino que también la atribución prevista en el decreto 223 barra 2008. Sobre las primeras atribuciones mencionadas, la carta manda establece manifiestamente los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país. La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, en negritas, la docente y sigue con otros cargos. Ahora bien, esta Secretaría de Educación como órgano central normativo encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas de la ley 1626, así como de formular la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión eficiente y transparente, asesorando a la Administración central, entes descentralizados, gobiernos departamentales y municipales acerca de la política sobre recursos humanos, específicamente en cuanto a lo que atañe a la carrera de servicio civil, también denominada carrera administrativa. En cuanto a las demás carreras, dentro del sector público existen instituciones específicas con competencias para ejercer control legal, así como la reglamentación de las mismas. carrera docente, ley 1525, carrera diplomática, carrera militar, policial. Sigue esto a fojas 40, página 9 del dictamen. Entonces podemos, el artículo 99 de la ley 1626 claramente establece que la Secretaría de la Función Pública será el organismo central normativo para todo cuanto tenga relación con la función pública y con el desarrollo institucional, pero también establece, en el grito y subrayado, que las oficinas de recursos humanos u otras equivalentes de los organismos o entidades del Estado serán las unidades operativas descentralizadas. Razón por la cual se verifica la responsabilidad institucional en cuanto a la gestión de personas que prestan servicio en las mismas. Entonces podemos afirmar que si bien la UNA no queda sometida al régimen de la ley 1626 por imperio de una decisión del órgano jurisdiccional competente, todo esto en negritas, las autoridades de dicha institución son responsables de que, independientemente de que las funciones sean equiparadas a la docencia a través de reglamentaciones internas, se deben respetar y dar cumplimiento irrestricto a los criterios y requisitos claros y precisos establecidos en las mismas para el ingreso, la corroboración de la idoneidad, la carga horaria, y principalmente porque todas las funciones que realicen los funcionarios con cargos equiparados a la docencia sean ejercidas en el marco de la gestión educativa. Ahora bien, el rol de la SFP sobre el control y autorización de la doble remuneración en el Estado paraguayo no se ve afectado por las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la UNA, muy por el contrario. Esta es una potestad exclusiva de esta institución y en ese sentido corresponde también que se despida en este dictamen, ya que el impacto de las resoluciones del Consejo Superior Universitario y de los consejos directivos de las diversas universidades de la UNA, diversas facultades, perdón, de la UNA, tienen como finalidad exclusiva impactar en la posibilidad de impactar y permitir que las personas que lo ocupan puedan acumular más de una remuneración. Conforme a los puestos precedentemente, si esto coge 40 vueltos, conforme a los puestos precedentemente, en cuanto al análisis del acto administrativo por el cual se equipara la docencia a los cargos previstos en el anexo del personal del rectorado de la UNA, el artículo 48 de la resolución 4-2014, por la cual se aprueba y se sanciona el nuevo estatuto de la UNA, en su artículo 48 otorga la atribución a cada unidad académica de reglamentar la carrera docente y la investigación en la educación superior, pero agrega también que los cargos equiparados a la docencia, ya sea por el consejo superior universitario o por los consejos directivos de las distintas facultades, son los que se refieren a tareas de dirigir, orientar, coordinar, evaluar o supervisar la docencia o actividades afines en las unidades designadas. Es decir, no pueden ser considerados como tales los referidos a actividades meramente administrativas, independientemente de que se desarrollen en el ámbito de la educación superior. Asimismo, si bien existen normativas específicas que otorgan atribuciones a la UNA para la determinación de cuáles cargos son equiparados a la docencia, las autoridades de dicha institución son exclusivamente responsables de que sean respetadas y se dé cumplimiento irrestricto a los criterios y requisitos claros y precisos establecidos las mismas para el ingreso, corroboración de la idoneidad, carga horaria y principalmente porque todas las funciones que realicen los funcionarios con cargo equiparado a la docencia sean ejercidas en el marco de la gestión educativa. También, si bien la Universidad Nacional de Asunción cuenta con autonomía y autarquía, se debe enfatizar que el presupuesto que ejecuta forma parte del presupuesto general de la nación por la cual indudablemente se aplica uno de los principios que rigen el derecho administrativo, el de supremacía del interés público sobre el particular. Es decir, que la actividad de la administración siempre debe tener la finalidad de satisfacer el interés de la colectividad y no intereses personales o sectoriales. Dicho principio se haya consagrado en la Carta Magna, artículo 128. B. En cuanto a los efectos de la declaración de inaplicabilidad de normas jurídicas vía acción de inconstitucionalidad. Sí, esto afoga 41. C. En cuanto a las atribuciones de la SFP, resulta totalmente pertinente la opinión jurídica y técnica de la SFP sobre la equiparación a la docencia de cargo de la UNA. No solamente por ser la primera ente central normativo en todo cuanto tiene que ver con la función pública, sino también porque como consecuencia de las equiparaciones mencionadas, las personas que ocupan los cargos que siendo originariamente tipificados como administrativos y luego equiparadas a la docencia pueden acumular una cantidad indeterminada de cargos. Que la SINAR no siempre requiere la intervención de la SFP para exceptuar la doble remuneración. Esto genera la necesidad de que cuando los cargos equiparados a la docencia no tienen una categoría presupuestaria que corresponda a puestos docentes, el sistema informático del SINAR los bloquea de manera automática y la Secretaría de la Función Pública es competente para desbloquearlos. Esta situación se viene repitiendo constantemente desde hace varios años, circunstancias las cuales esta institución ha conocido de las diversas actas que se adjuntan como información adicional. 4. Análisis técnico y jurídico vinculado a la práctica de la UNA y otras universidades nacionales de equiparar a la docencia cargos que originariamente tenían una tipificación técnica y presupuestaria administrativa. En este punto, y aún no habiendo sido objeto expreso de consulta, la Secretaría de la Función Pública considera pertinente realizar ciertas aclaraciones que permitan a la representación fiscal recurrente contar con una valoración integral del impacto que tienen las equiparaciones de cargos a la docencia en las universidades nacionales. Y para el efecto se realiza el abordaje de varios temas indicando con un subtítulo el alcance de cada uno. Sigue esto a Fugas 41. A. Sistema de control de la doble remuneración en el Estado paraguayo. El Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos, denominado SINAR, es el sistema informático a través del cual se procesan en la Administración Pública paraguaya los pagos de remuneraciones del Grupo Siemen, correspondiente a pagos de servicios personales a funcionarios nombrados y personal contratado, quienes cobran remuneraciones a través de los recursos administrados por el Ministerio de Hacienda. Por lo expuesto, este sistema es administrado por el Ministerio de Hacienda, cada organismo o entidad del Estado tiene usuarios para carga de datos que le permiten. La Secretaría de la Función Pública solo tiene acceso al mismo en lo que respecta a la consulta sobre la situación de los funcionarios y el desbloqueo de los casos. Sigue esto a Fugas 41. El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 223, en su artículo segundo, ha resuelto la Secretaría de la Función Pública será encargada de adoptar las medidas jurídicas y administrativas en materia de control del pago de la doble remuneración en el sector público, conjuntamente con la Dirección Informática y Comunicaciones Dependientes de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. El dictado o decreto establece como competencia de esta Secretaría, en el artículo quinto, dictaminar jurídicamente la procedencia o improcedencia de lo solicitado. Antes de proseguir, consideramos conveniente realizar una distinción entre los siguientes conceptos. Cargos es la función que debe desempeñar un funcionario, es creado por ley, categoría, en la clasificación presupuestaria de cada cargo. Jerarquía es el orden en el que se organizan los cargos. Ahora bien, el decreto 196, por el cual se establece el sistema de clasificación de cargo administrativo y se aprueba la tabla de categoría, denominación de cargos y remuneraciones para organismos de la Administración Central, entidades descentralizadas del Estado y el Poder Judicial, realiza la siguiente clasificación conforme se verifica a continuación. Artículo tercero, el de agrupamiento de cargos administrativos por niveles jerárquicos, nivel A, de conducción política, sigue Fogas 42, nivel B, de conducción superior, nivel C, de mandos medios superiores, nivel D, de mandos medios administrativos, nivel E, de mandos medios operativos, nivel F, de apoyo administrativo y técnico, nivel F, también de servicios auxiliares, sigue esto, Fogas 42, vuelto. Es así que, independientemente de que un cargo se haya equiparado a la docencia, por una reglamentación interna, se debe especificar que, conforme se coteja con el cuadro de cargos y categorías, y tal como claramente lo define el artículo tercero, la distribución que realiza se refiere a cargos administrativos, los cuales, al ser cargados en el SINAR, automáticamente son bloqueados, debiendo ser analizados caso por caso. Todos los funcionarios públicos se encuentran sujetos a la establección del artículo 105 de la Constitución, que prohíbe la percepción de más de una remuneración simultánea, con excepción de los que provengan del ejercicio de la docencia. Esta prohibición es estricta y se fundamenta en la necesidad de prevenir la corrupción y proteger el empleo público. La prohibición constitucional se encuentra reglamentada en la Ley 700, barra 96, artículos 61 y 62 de la Ley 1626, Función Pública. Con respecto al denominado... Se aclara entonces que los casos en los cuales procede la excepción a la doble remuneración son los siguientes. Uno, personal de blanco. Dos, docente. En todos los casos, siempre y cuando no exista contraposición horaria y no hay, hasta el momento, límite legal a la cantidad de cargos docentes acumulables. Sí, esto afoca cuarenta y tres. Tres, cargos de docente y personal administrativo, siempre que no exista superposición horaria. En ningún caso se pueden acumular categorías correspondientes a cargos administrativos. En este contexto, la SFP tiene la obligación de realizar el desbloqueo del sistema. La situación de la UNA afecta a este sistema porque permite que las personas acumulen en razón de la equiparación varias categorías. El Ministerio de Hacienda respeta a los efectos de la configuración del SINAR los criterios del Decreto 196 a los efectos de clasificar como administrativos los puestos de trabajo con categorías presupuestarias. En dicho contexto, existen criterios idénticos para la tipificación de las categorías. B. Tipificación de cargos como administrativos o docentes y su impacto en el sistema de doble remuneración. La UNA y otras universidades nacionales ha equiparado puestos de trabajo a la docencia, tal como se ha evidenciado. Fincha de equiparación consiste en tomar un puesto de trabajo que originariamente tenía una tipificación técnica y la asignación de una categoría presupuestaria prevista en el Presupuesto General de la Nación de cargo administrativo. O sea, con una codificación que se inicia de A a G según cuadro que se indicó página atrás y lo equiparan a docentes. Los cargos docentes debieran tener una tipificación que es con categorías presupuestarias que se inician desde la letra L, U y Z. La simple equiparación de cargos a la docencia no es suficiente, sino que la institución debe también promover ante el Ministerio de Hacienda el cambio de la tipificación de categoría en el anexo de personal. En el caso de la UNA, ya varios de sus cargos equiparados a la docencia tienen ya la tipificación presupuestaria de docentes, como por ejemplo los cargos de miembros del Consejo Directivo de varias facultades. Sin embargo, no todos los cargos equiparados a la docencia se hayan ya vinculado a una categoría presupuestaria docente. Estos datos los conoce la Secretaría de la Función Pública solamente en forma referencial, ya que los trámites ante el Ministerio de Hacienda y eventualmente las creaciones de cargos requeridas al Congreso Nacional, así como su justificación documental puede ser requerida ante dicha institución. C. Cargos equiparados a la docencia en los últimos cinco años en la UNA. La SFP solamente puede hacer una referencia a los casos y las documentaciones de las que tiene constancia la Universidad Nacional de Asunción ha dictado desde el año 2010 las siguientes reglamentaciones de equiparación. Acta número 11. AS número 11, 12 de mayo de 2010, resolución 245, por la cual se homologa el reglamento interno de curso de posgrado. Al respecto, la nombrada Facultad de Derecho por resolución 177, por la cual se establece que son cargos con funciones docentes los establecidos en la estructura de los cargos de posgrado. Acta número 16. El Consejo Superior Universitario de la UNA por acta 24 concluye por la cual se homologa, esto sigue a foja 44, la resolución 778. El Consejo Superior Universitario de la UNA por acta 24 del 18 de diciembre de 2013 concluye, mayúsculas y cursivas, por la cual se homologa la resolución CD número 778 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, por la cual se determina que los cargos de secretario docente, coordinador y subcoordinador docente son equiparables a la docencia. Sigue a foja 44. Acta número 3. AS número 3 del 30 de septiembre de 2014, por la cual se aprueba y sanciona el nuevo Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. El Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción ha dictado la resolución número 2254 barra 14 del 2 de octubre de 2014, por la cual se equiparan a la docencia los cargos previstos en el anexo de personal del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y se establece el perfil requerido para ocupar hechos cargos, entre ellos, docente investigador, docente técnico, coordinador docente, auxiliar de laboratorio, auxiliar de enseñanza, profesor. Otro punto, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción, por acta número 13, resolución 238 de 2015, por la cual se homologa la resolución número 212 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas que resuelve que los cargos de director, vice-director, jefe de departamento son equiparados a la docencia. D. Otras universidades nacionales con equiparación de cargos a la docencia. La práctica de la UNA no es exclusiva de ella, ya que otras instituciones han equiparado también cargos a la docencia. Las copias simples con que se cuenta son agregadas, esto sigue a focas 44 vueltos, son agregadas a este informe, específicamente los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M del presente dictamen, que forman parte de la conclusión del mismo. En el siguiente cuadro se grafican los casos que son conocidos por la Secretaría de la Función Pública a través de referencia de los expedientes a la doble remuneración que se han presentado. Sin embargo, pueden existir otras que lo hayan implementado. Un cuadro que tiene seis subdivisiones. Universidad 1, Universidad Nacional de Asunción, resolución 16, es del 16 del 22 de agosto de 2012, cargo de equiparado a la docencia, miembro del Consejo Superior, miembro del Consejo Directivo de las facultades de la UNA. 2, Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas, resolución 778. 3, Universidad Nacional de Concepción, resolución 187. 4, Universidad Nacional de Itapúa, resolución 1. 5, Universidad Nacional del Este, Facultad de Ciencias Económicas, resolución 56, barra 14. 6, Universidad Nacional de Caguazú, resolución 19. E, terminó ahí el cuadro, sigue el punto E. 7, Criterios técnicos para la tipificación de cargos como administrativo y la factibilidad de su equiparación a la docencia. La carrera de servicio civil o carrera administrativa es la esencia y la naturaleza de la prestación de servicio de los funcionarios al Estado. Por este motivo es que contiene las reglas generales y básicas para el ingreso, promoción y desvinculación de la función pública. Ahora bien, cualquier otra carrera que requiera reglas especiales debe crearse por una norma con rango de ley que permita contemplar las necesidades especiales del servicio a ser prestado. Oja 45. Como por ejemplo, la carrera docente o cualquier otra ya existente o que pudiera ser creada en el futuro. La carrera docente tiene reglas bien establecidas en la ley 1264 barra 98 general de educación en donde se evidencia cuáles son los fines de la docencia y las actividades típicamente docentes y por consiguiente los requisitos para considerarse docente un puesto de trabajo. La Secretaría de Función Pública como ente central considera desde el punto de vista técnico que los puestos de trabajo de la administración pública son en principio todos administrativos salvo que pertenezcan a otra carrera. Ahora bien, un puesto es administrativo cuando las funciones del puesto de trabajo genéricamente contemplen actividades de planificación, dirección, ejecución y control que se definen en el perfil de cada uno conforme a las funciones que le corresponden. Es por ello que si las funciones no son explícitamente desde, todo en mayúscula, docencia, o sea, vinculadas directamente a la transmisión de conocimientos en aula o en otras actividades conexas prevista en la ley general de educación, los puestos de trabajo, empieza todo en mayúscula a partir de acá, los puestos de trabajo son administrativos en su naturaleza. Cualquier equiparación a la docencia debe ser respaldada por una justificación técnica que determine concretamente y según la ley general de educación que sean actividades o funciones docentes las que ejerce la persona vinculada al puesto de trabajo ya que cualquier exceso en esa apreciación sería una discrecionalidad arbitraria por ello, si las funciones son administrativas o en su mayoría de administración son cargos administrativos no equiparables a la docencia y que como consecuencia requieren una dedicación de tiempo completo a los mismos y son incompatibles con otros cargos administrativos. En general, los cargos directivos y de conducción superior son cargos administrativos aun cuando se administre una institución educativa. Hojas 45 Los cargos docentes solo son los que se ejercen como actividad de los educadores y corresponden a la enseñanza impartida en aulas como talleres o laboratorios en los diferentes niveles y modalidades educativas y la actividad técnico-pedagógica desarrollada en instituciones de enseñanza a cargo del Ministerio de Educación y Cultura o en otras instituciones educativas debidamente autorizadas. Artículo 3 Ley General de Educación Todo puesto de trabajo que no contenga expresamente esas actividades en mayúscula a partir de ahora no es docente y por efecto se rige por la tipificación genérica de administrativo Hojas 45 Conclusiones Punto 5 1 Si bien es cierto que la Universidad Nacional de Asunción cuenta con conclusiones con un nivel cierto nivel de autonomía para dictar normas internas de administración esa discrecionalidad debe respetar criterios técnicos para proceder a equiparar cargos administrativos a la docencia Sigue esto Hojas 45 Vuelto 2 Dicha equiparación debe ser debidamente justificada tanto al Ministerio de Hacienda como al Poder Legislativo en lo que respecta a la modificación de categorías presupuestarias a fin de asignarle los códigos LZ o U los cuales corresponden exclusivamente a cargos docentes 3 Esta Secretaría Ejecutiva e institución competente para adoptar las medidas jurídicas administrativas en materia de control del pago de la doble remuneración es la institución encargada de evaluar el pedido de excepción a la doble remuneración por lo que corresponde que la máxima autoridad institucional de la SFP ponga a todos los funcionarios técnicos de esta institución a disposición del Ministerio Público 4 La Constitución Nacional, artículo 47, inciso 3 instituye de las garantías de la igualdad el Estado garantizará 3 La igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas sin más requisitos que la idoneidad por lo que, si bien la Universidad Nacional de Asunción no se rige por los preceptos de la Ley 1626 debe dar cumplimiento irrestricto al principio de igualdad establecido en la Carta Magna 5 En ese sentido, necesariamente debe implementar procesos transparentes de selección para todos sus funcionarios conforme a las exigencias profesionales y o académicas que se establezcan en los perfiles ya que sin la realización de la evaluación de la idoneidad se transgrede el citado principio constitucional de igualdad para todos los ciudadanos de acceso a cargos o puestos a trabajos públicos no electivos Por último, se enfatiza que es responsabilidad de cada máxima autoridad institucional en todo lo que tenga que ver con la gestión del talento humano vincular siempre la gestión administrativa al principio de legalidad firma, hay una firma en la parte inferior de la Directora General de la Dirección General de Asuntos Jurídicos abogada Carolina Gabriela Lebrón Paredes en la parte inferior de esta hoja dice se adjuntan copias simples de las siguientes documentaciones va del punto A, siguen en la foja 46 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K termina a foja 46 vuelto con L y M firma, una firma original y sello de Carolina Gabriela Lebrón Paredes Directora General de Asuntos Jurídicos Secretaría de la Función Pública y de la Directora de la Dirección de Producción y Control Normativa Secretaría de la Función Pública la abogada Nidia Raquel Pereira, Directora también firma en la parte inferior el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de la Función Pública Humberto Peralta Belfort es todo su señoría, gracias ¿de la defensa 1? si señor, si se puede acceder a la carpeta si señora Presidenta solamente para resaltar dicho dictamen emanado de esta Dirección General a los asuntos jurídicos no son vinculantes pocas 36 pocas 41 enfatizamos en la Universidad Nacional de Asunción al haberse sentido lesionado agraviada como consecuencia de la aplicación de la Ley 1626 barra 2000 de la Función Pública ha derivado posteriormente en el ejercicio de la Facultad que le asiste para reclamar ante las instancias jurisdiccionales pertinentes mediante la acción de inconstitucionalidad siendo beneficiada con la inaplicabilidad de los preceptos contemplados en esta ley en esta citada norma la Secretaría de la Función Pública no tiene obligación legal de prestar asistencia o brindar acompañamiento técnico en lo referido a esta resolución también referir señora Presidenta a lo siguiente la Universidad Nacional de Asunción no es la única entidad que equipara a la docencia ese tipo de cargos administrativos también se tienen a la Universidad Nacional de Pilar Universidad Nacional de Construcción Universidad Nacional de Leche Universidad Nacional de Villarrica Universidad Nacional de Caguazú Universidad Nacional de Itapúa firma firma la abogada Carolina Gabriela León directora general de asuntos jurídicos y tiene el visto bueno de Humberto Peralta ministro secretario y la Secretaría de la Función Pública eso es todo señora Presidenta en ese sentido quiero hacer una pequeña mención señora Presidenta si me permite en vista que en el propio dictamen en su propia declaración el señor Peralta había mencionado dicha acción de la constitucionalidad así como medida mejor proveer puede este tribunal solicitar el acuerdo de sentencia número 1064 a los efectos de tener un mejor panorama en virtud de la facultad de que posee este tribunal ¿Quién va a tener en cuenta su manifestación? Gracias señora Presidenta ¿Encensa 2? Sí Yo no tengo nada que resaltar y solicitar un caso considera un pequeño receso Sí Bueno entonces de esta manera tenemos por ir recesadas a todos y hacer un breve receso para los sanitarios Gracias Bueno ¿Ole convocan? Sí Por el dicho Por el dicho Seguimos entonces regresamos del receso del breve receso para los sanitarios Seguimos entonces con la documental número 165 Informe del Oango Itaú recepcionado en fecha 26 de noviembre del 2015 Coja 54 Inicia esta documental Itaú Causa 78 Barra 15 Roilán Peralta y otros Relección de Confianza y otros Asunción 20 de noviembre del 2015 Señor Señora Abogada Josefina Gemma Martín Cabrera Agentes Fiscales Con referencia al juicio de arriba mencionado respuesta al oficio 297 Informarles que Humedrio Darío González López Consegui número 3.434.424 3.434.424 Opera como titular de la cuenta de ahorro en moneda local Número 721 009870 Fecha de apertura 10 de agosto de 2009 Se encuentra activa la fecha Adjunto extracto de la cuenta de ahorro Número Número la misma cuenta Desde agosto del año 2009 hasta la fecha Que Enrique Cuevas Romero Consegui número 3.844.581 Opera como titular de la cuenta de ahorro de moneda local Número 3203-49328 Fecha de apertura 18 de marzo de 2014 Se encuentra activa la fecha Adjunto extracto de la cuenta de ahorro Número La misma cuenta desde marzo de 2014 hasta la fecha Adjunto copias certificadas del legajo de las cuentas mencionadas y copias de las documentaciones de recepción del plástico tarjeta conforme a vuestra orden Se presentó esta fiscalía un cargo 26 de noviembre de 2015 Focas 55 Banco Itaú Paraguay Datos personales Enrique Cuevas Romero Calle principal Ruta 2 Kilómetro 66 Compañía Aguayt Barrio San Roque Ciudad de Eusebio Ayala Datos laborales Calle principal Mariscal López del Agrónomo Edificio Campus Unip Frente al cuartier La María Una facultad de veterinaria Solicito que la modificación sea realizada en los siguientes productos Caja de ahorro Guaraníes Y hay una firma en la parte inferior Firma del titular Focas 56 Fotocopia Parte anterior y posterior de la cédula de identidad de Enrique Cuevas Romero Número 3.844.581 Focas 57 Contrato único Fulgo de servicios bancarios Focas 58 Sigue el mismo contrato y la parte inferior hay un cuadro Nombre completo Enrique Cuevas Romero Número de documento de identidad y hay una firma Focas 59 Itaú PIM de productos y servicios Enrique Cuevas Romero Focas 60 Entidad emisora Banco Itaú Paraguay S.A. Usuario Enrique Cuevas Recibir el emisor el PIM correspondiente a la tarjeta emitida a mi nombre Dice un título Asunción Después hay un número que dice 4338 Dos asteriscos y a continuación 61 65 Eusebio Ayala Aguaytú Hay unos títulos que dicen fecha de entrega hora de entrega cédula de identidad y firma Acá al menos Doctor ¿Me puede ayudar con esta foca así como es la original? Foca 60 Entre las documentales de la defensa hay un informe actualizado también Gracias Muy bien Gracias Un pedido Un pedido No hay verdad No Bueno La observación que hago es con esos subtítulos que encima de estos textos no hay ninguna observación ni fecha de entrega ni hora cédula de identidad ni firma Foca 61 Entidad de emisora Itaú Paraguay Banco Usuario Enrique Cuevas Lo mismo fecha de entrega hora de entrega cédula de identidad y firma no hay nada en la parte superior de estos textos Foca 62 Instrucciones para completar formulario aviso cambio de dirección Nombre cliente Umelio Darío González López Domicilio Eusebio Ayala Barrio Santa Teresita Datos laborales Facultad Veterinaria 1 Mariscal Estigarribia kilómetro 10 Teléfono laboral 021 585 574 Ciudad San Lorenzo Y en la parte inferior de esta documental Foca 62 Firma del titular Y si bien no aclara se entiende que dice González Y la cédula de identidad 3 millones 434427 Y dos firmas de los empleados del banco Cintia Lorena Orubé y Javier y Javier y Javier Redondo Foca 63 González Umelio López Darío Particular Campo Campus Universitario San Lorenzo Y en la parte inferior del documento parte inferior derecha hay una firma que se lee González Firma Javier Amarilla Redondo y Cintia Lorena Orubé por el banco Foca 64 aviso cambio de dirección Igualmente abajo hay una firma del titular que dice González Foca 65 Humelio Darío González López y en la parte inferior derecha una firma que se entiende dice González Foca 66 un cuadro con un registro de firma que dice González y arriba dice González López 24 de agosto de 2009 y Foca 67 fotocopia de una cédula de identidad de parte anterior y posterior de Humelio Darío González López es todo su señor nada que resaltar señora presidenta Sí realmente esta esta prueba similar a la que se procedió a su lectura en el punto 82 en la poda ya producida pero este informe amplía un poco más y quiero resaltar la foca 62 donde dice Interbanco instrucciones para completar el formulario se nota que se completó a mano y dice el nombre del cliente Humelio Darío González domicilio Cañ Eusebio Ayala barrio Santa Teresita datos laborales facultad veterinaria una mariscal estigarrivia kilómetro diez la fecha de organización de esta de este formulario es del 26 de agosto del 2009 donde figura también el número de teléfono de la facultad de veterinaria que es 021 585 574 asimismo figura la cédula enviada del señor Humelio González es 3 millones 434 427 como también se observa al pie a izquierdo la firma del señor González y es básicamente esa es la esta defensa que quiero resaltar ya que en el anterior como indiqué en el punto 88 ya se dio lectura ampliamente de este informe bancario nada más mira se viene por intensidad o 166 informe informe de la fecha 4 de noviembre de 2015 coja 68 a 95 coja 69 infor asunción 2 de noviembre de 2015 señor martín cabrera y josefina guemo el asesor jurídico la firma infor com s a tiene lo nuevo dirigirse en la causa 78 barra 15 oficio de fecha 28 de octubre de 2015 en ese sentido le informo que poseemos datos de las personas solicitadas asuntamos dichos informes firma abogado arturo rodríguez asesoría jurídica foja 70 informe de sea documento 425 mil 85 nombre freilán enrique peralta torres dato del cónyuge nidia cobriolo recalde histórico lugar de trabajo facultad de ciencias veterinarias universidad nacional de asunción fojas 72 nombre silvana gonzález noguera histórico de direcciones san lorenzo barrio san rafael fojas 73 nombre tatiana ruth maria cogliolo izquierdo histórico lugar de trabajo facultad de ciencias veterinarias 1 ruta marica de riva kilómetro 10 cargo secretaria ciudad san lorenzo fojas 75 evelyn maria elvira caballero izquierdo rojo de ciencias demandas de ciencias sobre todo más de ciencias rojas 77 Jessica María Gracia Estigarribia Medina, 3.210.394. Foja 81, Kiara Jorgelina Noemí Izquierdo Sosa, 5.797.950. Foja 82, Jorge Arnaldo Jiménez Paredes, 2.123.583. Lugares de trabajo, Universidad de Asunción, España, 1098, esquina Washington, Asunción. Cargo técnico. Cargo técnico. Foja 84, Erika Yovina. Caruana Patiño Cogliolo, 1.449.281. Histórico lugar de trabajo, Operativa Multiactiva San Lorenzo, CI 1.449.281. Foja 86, Gladys Ester Izquierdo Sosa, 1.045.469. Foja 88, Foja 91. Foja 91, Nélida Cogliolo. Documento, documento 750.496. Apellido Casada González. Histórico lugar de trabajo, Facultad de Ciencias Veterinarias, 1. Cargo de Canato. Ruta Marisca Este de Arriba, kilómetro 10.5, San Lorenzo. Foja 94, Cristina Violeta Monge Los, CI. Y el documento, 691.740. Histórico lugar de trabajo, Facultad de Ciencias Veterinarias, 1. Cargo en blanco. Ruta Marisca Este de Arriba, San Lorenzo. Y termina el informe a Foja 95 con el cargo de Fiscalía que se recibió el 4 de noviembre de 2015. Es todo, señor. ¿Quién es solo? Nada que resaltar, señora Presidenta. ¿De esta dos? Nada que resaltar. ¿Se tiene por un desdado? 167. Informe de la Facultad de Ciencias Veterinarias, conteniendo planilla de asistencia de Nelly Felito Mujeló, Cristina Violeta Raquel Mujeló y Petrolina Lebarra Mujeló. ¿Se tiene por un desdado, señor? Foja 110 al 285. Sí. Foja 110. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, San Lorenzo, 1 de septiembre de 2016. FCB 261-16. Señor Martín Cabrera, Ministerio Público. A los efectos de hacer referencia a la nota del Ministerio Público 851 del 30 de agosto del corriente año, en la cual solicita la remisión de documentaciones de Cristina Violeta Raquel Mujelóz Ibarra, Petrolina Ibarra de Mujelóz y Nery Felipe Mujelóz. Cumplo el remitible adjunto a la presente de los informes correspondientes a la marcación de asistencia de los mencionados funcionarios desde el año 2011 hasta la fecha. Elevado por la Dirección de Recursos Humanos de la Institución. Lo referente a la nota 1892. Remito copia a la resolución 346-16. Firma profesora doctora Azucena Deysi Cabrera de Gómez, decana. Foja 111. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias, resolución 346, por la cual se concede permiso con goce de sueldo a favor de Cristina Violeta Raquel Mujelóz, CI 691.740, funcionaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, San Lorenzo 30 de octubre de 2015. Vista la presentación hecha por Cristina Violeta Raquel Mujelóz, funcionaria de la institución, es la que solicita permiso con goce de sueldo a partir del 5 de octubre hasta el 10 de noviembre. 5 de octubre hasta el 10 de noviembre del año en curso. La encargada de despacho de la Facultad de Ciencias Veterinarias resuelve conceder permiso a Cristina Violeta Raquel Mujelóz, funcionaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Fojas 112. Memorándum para la profesora Rosa Ortiz, secretaria general, de profesor Nelson Rubén Serafini, director, remitir copias de asistencia, peticionado por el fiscal, 31 de agosto de 2016. La siguiente hoja. Resumen de horas laborales. Foja 113. Funcionario. Monge Loss Nery Felipe. Área de trabajo. Comercialización e industria porcina. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de agosto de 2016. Día. En la parte final de este documento, foja 113 de siempre. 4 de enero de 2016. Día. Al 2 de febrero de 2016. Hay una columna de fecha a fecha, día a día. Y en el motivo de su ausencia, dice, en todos los casos injustificado. 4 de enero de 2016 al 2 de febrero de 2016. Sigue a foja 114. De los días 3 de febrero de 2016. La misma persona. Monge Loss Nery Felipe. Del 3 de febrero de 2016. Y termina esta columna el 15 de abril de 2016. Y el motivo de su ausencia, todos con la observación de injustificado. Foja 115. Monge Loss Nery Felipe. Del 18 de abril de 2016 al 23 de junio de 2016. Injustificado. Foja 116. Del 24 de junio de 2016 al 30 de agosto de 2016. Injustificado. Foja 118. Resumen de horas laborales. Monge Loss Nery Felipe. Hay un cuadro que va del 1 de febrero de 2011. Y hace referencia a los horarios de entrada y salida. 12.27. Entrada. Salida. 18.34. Este reporte va hasta el 25 de marzo de 2011. Foja 119. Va del 28 de marzo de 2011 al 25 de mayo de 2011. Horarios de entrada y salida. En el caso del día 28 de marzo, hora de entrada. 15.28. Salida. 18.34. El 11 de abril, horario de entrada. 16.45. Salida. 18.35. ¿Y el 2011 también? 2011. El 27 de abril, entrada. 16.46. Salida. 18.34. 3 de mayo de 2011. Entrada. 18.54. No tiene horario de salida. En blanco. 5 de mayo de 2011. Horario de entrada. 18.35. Sin horario de salida. Los días 11.12. Y 13. Horario de entrada. 18.33. 18.36. 18.26. Sin horario de salida. 20 de mayo de 2011. Horario de entrada. 18.34. Sin horario de salida. Foja 120. 7 de junio de 2011. Horario de entrada. 18.35. No tiene horario de salida. Igualmente el 11 de julio de 2011. 14 de julio. Y 18 de julio. Horario de entrada. 18.35. 18.35. 18.34. Respectivamente. Sin horario de salida. Foja 121. Siempre de Nery Felipe Mungelos. Los días. 26 de agosto. 31 de agosto. 18 de septiembre. Y 16 de septiembre. Horario de entrada. 18.34. 18.34. 18.33. 18.15. Respectivamente. Sin horario de salida. Foja 122. Nery Felipe Mungelos. Los días 28.30. De septiembre. Y 3 de octubre. Horario de entrada. 18.25. 18.33. 18.40. Sin horario de salida. Los días. 5, 6, 7 y 10 de octubre. Horario de entrada. 15.10. 16.15. 22.04. 22.04. El día 7 de octubre de 2011. Y 14.57 horas. El día 10 de octubre. Sin horario de salida. Estos cuatro días. El día 31 de octubre. Horario de entrada. 18.34. Sin horario de salida. Foja 123. Siempre Nery Felipe Mungelos. Martes 22 de noviembre de 2011. 18.35. Entrada. Sin horario. Sin marcación de salida. 12 de diciembre de 2011. 18.33. Entrada. Sin marcación de salida. 19 de diciembre. Mismo año. 18.33. Horas. Sin horario de salida. 22 de diciembre. 18.31. Horas. Sin horario de salida. Jueves 29 de diciembre. 12.29. Horas. Sin horario de salida. Foja 124. Siempre el funcionario Nery Felipe Mungelos. Del área de comercialización porcina. Dice un título en la parte superior de este reporte. Ausencias. Y habla de los días 3 de enero al 25 de febrero de 2011. Y el motivo de la ausencia toditos injustificado. Salvo el día 2 de febrero que dice incompleta. Siguiente foja 125. Va de los días. Siempre el reporte de ausencias. Del 28 de febrero de 2011 al 9 de mayo de 2011. Va alternando varios motivos entre injustificado e incompleta. Todos esos días. Foja 126. Desde el martes 10 de mayo de 2011 al 15 de julio de 2011. Motivos injustificados e incompletas. Los reportes de motivos de ausencia. Foja 127. Siempre Nery Felipe Mungelos. Del 18 de julio de 2011 al 23 de septiembre de 2011. Injustificado e incompletas las observaciones de su ausencia. Foja 128. Nery Felipe Mungelos. Del 26 de septiembre de 2011 al 1 de diciembre de 2011. Observaciones injustificados e incompletas. Y foja 129. Mungelos Nery Felipe. Del 2 de diciembre de 2011 al 30 de diciembre de 2011. Motivos de ausencia. Injustificados e incompletas. Hay un reporte en la parte de abajo. Hora de trabajar. 1,512. Cantidad de retrasos y salida anticipada. 109. Retrasos y salida anticipada. Fuera de tolerancia. 90. Sigue el reporte. Foja 130. Correspondente al mes de febrero. Nery Felipe Mungelos. Marzo. Foja 131. Queremos resaltar este amplio reporte nada más. 6 de febrero de 2012. Horario de entrada. 18.34. Sin horario de salida. El 20 de febrero. 18.35. Sin marcación de salida. El 27 de febrero. Igualmente. Solo entrada. 18.33. Sin salida. 5 de marzo. 12. 13. 16. Tiene horarios de entrada. 5 de marzo es llamativo. 22 y 57 horas. Su hora de entrada. Sin marcación de salida. 18.34. 18.34. Y 18.34. Los subsiguientes días. Sin marcación de salida. Foja 131. 10 de abril. 4 de mayo. 9 de mayo. 21 de mayo. Marcaciones de entrada. 18.35. 18.34. 18.21. Y 18.33. Respectivamente. Sin marcación de salida. Foja 130. Y 2. Los días. 6 de junio. 14. 19. 26. De junio. 4. 5. 11. 17. Y 20. De julio. 2012. Sin marcaciones de salida. Si tiene marcaciones de entrada. 18.34. 18.36. 18.35. 18.35. 18.14. 18.35. 18.12. 18.38. Respectivamente. Sin salida. Sin marcación de salida. 133. Los días. 31 de julio. 6 de agosto. 7. 20. 22. 28. 30. 3 de septiembre. 10 de septiembre. 18 de septiembre. Sin marcaciones de salida. Si tiene entrada. 18.34. 18.33. 18.33. 18.52. 21 y 21 horas. Entrada. Otra. 21.38 horas. Entrada. 21 y 40 horas. Entrada. 18.34. 18.16. 18.35. Todas sin marcación de salida. Foja. 134. Siempre. Sí. Siempre Felipe Neri. Mongeloso. Los días. 28 de septiembre. 9 de octubre. 15 de octubre. 25. 26 de octubre. 2 de noviembre. 7. 9 de noviembre. Sin marcaciones de salida. Sí tiene entrada. 18.33. 18.35. 18.35. 18.13. 18.43. 18.35. Y 18.35. Respectivamente. Foja. 135. Siempre Neri. Mongeloso. 21 de noviembre 2012. 23. 6 de diciembre. 17. 18. Y 19. De diciembre. Sin marcación de salida. Entrada. 18.36. 19.02. 18.15. 18.34. 18.34. Y 18.34. Respectivamente. 19.35. Entrada. Firma este documento. El profesor Nelson Serafini. Director de recursos humanos. Fojas 136, Nerimo Gelos Del 2 de enero de 2012 al 28 de febrero de 2012 Motivo de ausencia, todos injustificados e incompletas Fojas 137, del 29 de febrero al 11 de mayo de 2012 Motivo de ausencia, injustificados e incompletas Fojas 138, motivos de ausencia, del 16 de mayo al 23 de julio de 2012 Injustificados e incompletas Fojas 139, del 24 de julio de 2012 al 2 de octubre de 2012 Injustificados e incompletas, siempre Nerimo Gelos 140, del 3 de octubre de 2012 al 7 de diciembre de 2012 Injustificados e incompletas 141, del 10 de diciembre al 28 de diciembre de 2012 Motivo de ausencia, injustificados e incompletas Cantidad de retrasos y salidas anticipadas, 105 Retrasos y salidas anticipadas, fuera de tolerancia, 94 Fojas 142, Nerimo Gelos, año 2013 El febrero 7, 11, 14, 18, 20, 1 de enero 1 de marzo, perdón, 7 de marzo, 13 Todo sin horario de marcación de salida Si tiene horario de marcación de entrada 18, 38, 18, 34 18, 34, 35, 18, 26, 18, 37 Fojas 143 30 de abril de 2013, 7 de mayo, 10, 17, 20, 24 de mayo Sin marcación de salida Tiene marcación de entrada 19, 08 horas 18, 36 18, 36 18, 34 18, 37 18, 26 respectivamente Siempre Nerimo Gelos, foja 144 Correspondente a los meses de junio 13 13 14 17 8 de julio 10 23 de julio 5 de agosto Horarios de entrada 18, 36 18, 11 18, 39 18, 43 18, 36 18, 34 Sin marcaciones de salida Hacemos las observaciones también que en los días no referenciados de estos meses Como por ejemplo 7 de junio 9 de julio ¿De qué año? Del mismo año, 2013 Tiene horarios de entrada de 12 y 39 horas 12 y 24 horas 12 y 44 horas 12 y 36 12 y 39 12 y 44 Foja 145 Nerimo Gelos Agosto de 2013 20 Septiembre 3 5 6 12 13 16 20 23 Y 30 Sin marcaciones de salida Horarios de entrada Marcados 18, 34 18, 36 18, 35 18, 34 34 18, 15 18, 35 Y 18, 35 19, 35 Foja 146 146 Neri 15 Los meses de octubre y noviembre El 11 de octubre 23 29 Noviembre 8 12 14 22 26 Y 29 Sin marcaciones de salida Marcaciones de entrada 18, 35 19, 03 18, 34 18, 33 18, 35 18, 50 18, 37 18, 32 19 Y 12 Foja 147 Nerimo Gelos No tiene marcaciones de salida Los días 4, 5 y 6 de diciembre Igualmente el 11 El 19 El 23 Y el 30 De diciembre Si tiene horario De marcación de entrada 18, 37 36 36 18, 31 Foja 148 Neri Felipe Mongeló Año 2013 Lleva un título de este documento Dice ausencias De esta persona Del 2 de enero De 2013 Al 5 de marzo de 2013 Motivo de ausencia Injustificado Foja 110 149 Ausencias Del 6 de marzo de 2013 Al 20 de mayo de 2013 Motivos Injustificados E incompletos Foja 150 Nerimo Gelos Del 21 de mayo Al 26 de julio de 2013 Injustificada Injustificada Sus ausencias 151 Foja Nerimo Gelos Del 29 de julio de 2013 Al 4 de octubre de 2013 Motivo de ausencia Injustificado Foja Foja 152 Del 7 de octubre de 2013 Del 7 de octubre de 2013 Al 11 de diciembre de 2013 Motivo de ausencia Injustificado E incompletas Foja 153 Del 12 de diciembre Al 30 de diciembre de 2013 Motivo de ausencia Injustificado E incompleto Cantidad de retraso Y salida anticipada 144 Retraso Y salida anticipada 123 Foja 154 Año 2014 Tiene las marcaciones De los días Desde el día 5 de febrero Al 10 de abril Entre los que destacamos No tiene marcaciones De salida Los días 13 de febrero 24 26 de febrero 5 de marzo 12 14 20 28 31 Y 7 de abril De 2014 Si tiene marcaciones Entradas 18 18 34 33 19 Hora 18 34 19 03 18 34 Foja 155 Siempre en Eris Montelos No tiene marcaciones No tiene marcaciones De salida Los días 14 25 De abril 8 de mayo 26 de mayo 9 de junio 12 de junio Foja 156 Nery Mujelos No tiene marcaciones De salida Los días 2 de julio 9 12 de agosto 14 Y 21 de agosto De 2014 Foja 157 Nery Mujelos Año 2014 Agosto A octubre Los días 2 de septiembre 5 12 19 2 de octubre No tiene marcaciones De salida Si de entrada 158 Nery Mujelos 23 de octubre 27 3 de noviembre 4 5 12 18 21 3 de diciembre 12 de diciembre Sin marcaciones De salida Ausencias Injustificadas 2 de enero 3 de enero 6 7 8 9 10 13 Y 14 De enero De 2014 Fojas 159 Foja 160 Sigue el reporte De ausencias Del 15 de enero De 2014 Al 21 De marzo De 2014 Injustificados 161 Nery Mujelos Del 24 De marzo De 2014 Al 5 De junio De 2014 Todas injustificadas O ausencias Foja 162 6 de junio De 2014 Al 13 De agosto De 2014 Ausencias Todas injustificadas 163 163 Nery Mujelos Del 14 De agosto De 2014 Al 23 De octubre De 2014 Injustificados Injustificadas 164 164 Fojas Nery Mujelos Del 24 De octubre Al 30 De diciembre De 2014 Todos los días Injustificados 165 Nery Mujelos Cantidad De retraso Y salida Anticipada 114 Retraso Y salida Anticipada Fuera de tolerancia 98 Acá hay una observación Que pone Horarios Utilizados Vigente a partir Del 21 De febrero De 2007 Su horario De entrada Eran 12 30 De lunes A viernes Y horario De salida 18 30 De lunes A viernes Foja 166 Nery Mujelos Año 2015 De enero De 2015 Del 1 A abril En esta foja Tiene horarios No tiene horarios De salida Los días 1 2 1 de enero 2 de febrero 18 23 26 De febrero 9 11 12 16 19 24 26 31 De marzo Y 10 De abril De 2015 Foja 167 No tiene marcaciones De salida Los días 13 de abril 15 20 22 27 7 de mayo 11 21 25 29 1 de junio 14 21 de septiembre Sin marcaciones De salida Foja 100 2015 Foja 168 No tiene marcaciones Foja 169 Paso ahora Siempre Nery Mungelos Ausencias Desde el 2 De enero De 2015 Al 10 De febrero De 2015 Injustificadas Todas Todos los días 170 Nery Mungelos Desde el 12 De febrero De 2015 Hasta el 23 De abril De 2015 Ausencias Totalmente Injustificadas Día a día 171 Nery Mungelos 24 De abril De 2015 Al 7 De julio De 2015 Todas Las ausencias Injustificadas Foja 172 Mismo año 2015 Del 8 De julio Al 17 De septiembre Todo Injustificado 173 Del 18 De septiembre Al 26 De noviembre 2015 Ausencias Injustificadas Termina ese año La foja 174 Del 27 De noviembre 2015 Al 30 De diciembre 2015 Injustificados Cantidad De retraso Y salida Anticipada 78 Retraso Y salida Anticipada 66 Fuera de tolerancia Dice otra vez La observación Los horarios A partir de 2007 Horario Entrada 1230 Salida 1830 Foja 175 En este caso El reporte De Cristina Violeta Raquel Mongelos Dice el título Arriba Exfuncionario Bueno Paso A fojas 176 Año 2011 Desde el día Lunes 3 de enero 2011 Al 3 de marzo 2011 Ausencias Injustificadas En su totalidad Foja 177 Cristina Mongelos Del 4 de marzo 2011 Al 18 de mayo De 2011 Todos los días Injustificados 178 Cristina Mongelos Del 13 de mayo 2011 Al 20 de julio 2011 Ausencias Injustificadas 179 Del 21 de julio 2011 Al 28 de septiembre 2011 Ausencias Injustificadas 31 de agosto 2000 Perdón Foja 180 Del 30 de septiembre 2011 Al 6 de diciembre 2011 Cristina Mongelos Ausencias Injustificadas Foja 181 Misma Cristina Mongelos Del 7 de diciembre Al 30 de diciembre 2011 Ausencias Injustificadas Su horario De entrada Es 12.30 Horario de salida 18.30 De lunes A viernes Todo esto Reporte Lleva a la firma Del profesor Doctor Nelson Serafini Director En recursos Humanos Facultad De ciencia Veterinaria 1 Foja 182 Cristina Mongelos Año 2012 Tiene Marcaciones Sin Marcar La salida Los días 6 de febrero 13 15 16 17 2 de marzo 2012 Coja 183 Igualmente De ahí Puntualizando Los días Sin marcación De salida 3 de abril 3 de abril 23 30 de julio 17 de agosto 1 de octubre 15 30 de octubre 2 de noviembre 5 de noviembre 2012 Coja 185 Coja 186 No marcó salida No marcó salida No marcó salida el 3 de diciembre 2012 Y el 17 y 20 de diciembre 2012 Foja 187 Año 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 2012 Ausencias De Cristina Mongelos Ibarra Del 2 de enero 2012 Al 28 de febrero 2012 Ausencias Injustificadas Del 29 de febrero 2012 Al 15 Al 11 De mayo Injustificadas Del 16 de mayo Al 23 de julio Injustificadas Foja 189 Foja 190 Del 24 de julio Al 2 de octubre Ausencias Injustificadas Foja 191 Del 3 de octubre Al 7 de diciembre Cristina Mongelos Ausencias Injustificadas 192 Del 10 Al 28 De diciembre 2012 Ausencias Injustificadas De Cristina Mongelos Cantidad De retraso Y salida Anticipada 119 Fuera de tolerancia 85 Horario de entrada Y salida 12.30 A 18.30 Foja 193 Año 2013 No tiene Marcaciones De salida 1 de febrero 4 12 13 Y 15 20 De febrero 1 de marzo 15 15 De marzo Foja 194 Siempre Cristina Mongelos No tiene Marcaciones De salida El 30 De abril 5 De julio Ya foja 195 4 De octubre 18 De noviembre 12 6 De diciembre 19 Y 23 De diciembre 2013 Foja 198 Año 2013 Del 2 De enero 2013 Al 21 De febrero De 2013 Dice Dice este reporte De ausencia De Cristina Mongelos Del 2 De enero De 2013 Al 21 De febrero De 2013 Ausencia Injustificada Foja 199 Va del 22 De febrero Al 8 De mayo Ausencia Injustificada Foja 200 Del 9 De mayo Al 18 De julio Injustificadas 17 De julio Al 26 De septiembre Injustificadas 27 De septiembre Al 3 De diciembre Ausencia Injustificada Y termina Ese año Del 4 De diciembre Al 30 De diciembre Ausencia Injustificada Cantidad de retrasos Y salidas Anticipadas 147 Fuera de tolerancia 118 Foja 203 Cristina Mongelos Marcaciones Sin salida 4 De febrero 12 20 2014 Foja 206 Marcaciones Sin marcar La salida 29 De agosto 26 De septiembre 30 Y 31 De octubre 2014 267 Cristina Mongelos No marca Salida 5 De noviembre 24 25 Y 26 De noviembre 2014 19 De diciembre 2014 Foja 208 Ausencias Del 2 De febrero 2014 Al 17 De febrero 2014 Ausencia Injustificada Del 2 De enero Al 17 De febrero Ausencia Injustificada Foja 209 Del 18 De febrero Al 29 De abril 2014 Ausencia Injustificada Igualmente Foja 210 Se reporta Del 30 De abril Al 10 De julio 2014 Ausencia Injustificada 11 De julio Al 17 De septiembre Ausencia Injustificada 18 De septiembre Al 26 De noviembre 2014 Ausencia Injustificada Y termina Foja 213 Del 27 De noviembre Al 30 De diciembre Ausencia Injustificada Foja 214 Siempre Cristina Mongelo Ibarra No marca Salida 5 De febrero 2015 11 13 17 18 11 De marzo 26 De marzo De 2015 A Foja 215 Igualmente El 31 De marzo 6 De abril 18 25 De mayo 5 8 Y 10 De junio 2015 Sin marcaciones De salida Foja 218 Cristina Mongelo Año 2015 Del 2 De enero De 2015 Al 4 De marzo Ausencia Injustificada Foja 219 Del 5 De marzo De 2015 19 De mayo De 2015 Ausencia Injustificada 20 De mayo Al 30 De julio De 2015 Injustificada Foja 221 221 De julio Al 12 De octubre De 2015 Ausencia Injustificada 13 De octubre De 2015 Al 23 De diciembre 2015 Injustificada Foja Y foja 223 Dice Fuerza de tolerancia 32 Cantidad De retraso Y salida 44 A partir de ahora Foja 224 Inicia El reporte Relacionado Petronila Y Barra De Mungelos Área de trabajo Área de trabajo Comercialización E industria Porcina O industrialización Que está abreviado Foja 224 No marca salida Esta persona Los días 2 de febrero 2011 24 28 8 de marzo 18 24 Y 25 De marzo 2011 29 De marzo Igualmente 7 De abril 3 De mayo 5 De mayo 11 12 Y 13 De mayo De 2011 7 De junio 10 De junio 18 11 De julio 14 Y 18 Y 20 De julio 2011 Sin marcación De salida Foja 230 30 Siempre Petronila Y barra Dice un título En la parte superior Resumen de horas laborales Ausencias Los días 21 de enero 2011 Al 18 De marzo Injustificado E incompleta Foja 231 Del 21 De marzo Al 30 De mayo Ausencias Injustificadas Incompletas Incompletas 31 de mayo Al 4 De agosto 2011 Injustificadas Ausencias 5 de agosto Al 14 De octubre Ausencias Injustificadas Todos estos documentos Llevan La firma Del director De recursos Humanos Nelson Serafini Foja 234 Del 7 De octubre Al 22 De diciembre 2011 Ausencias Injustificadas Incompletas Incompletas Y foja 235 Del 23 Al 30 De diciembre Ausencias Injustificadas Cantidad De retraso Y salida Anticipada 122 Fuera De tolerancia 101 Horario Entrada Y salida 1230 Y 18 A 18 30 Respectivamente 236 Siempre Petronila Y Barra Foja 242 Petronila Y Barra Ausencias Injustificadas Del 2 De enero De 2012 Al 28 De febrero De 2012 Foja 243 Igualmente Los meses De febrero A mayo De 2012 Injustificados Foja 244 Al 247 Va de los meses De mayo A diciembre De 2012 Ausencias Injustificadas Incompletas Foja 254 Ausencias De Petronila Y Barra En un geloso De enero De 2013 A diciembre De 2013 A foja 259 Toda la observación En motivo Dice ausencias Injustificadas E incompletas Paso Paso a foja 266 Petronila Y Barra De monge los A foja 271 Va de enero De febrero A diciembre 2014 Ausencias Injustificadas Desde el 15 De enero 2014 Al 30 De diciembre 2014 Foja 275 A foja 275 De Petronila Y Barra Y Barra De monge los Ausencias Injustificadas Del 2 De enero De 2015 Al 30 De diciembre 2015 ¿Esto? ¿Defensa 1? Sí, señora presidenta Solamente resaltar Señora presidenta Que a foja 110 La nota Remitida Al agente fiscal Martín Cabrera Está firmado Por la profesora Doctora Susana De Isi Cabrera Gómez de Cana De fecha 1 de septiembre 2019 ¿La fecha? 1 de septiembre 2016 Foja 110 Foja 111 La resolución Número 346 Barra 2015 Fecha San Lorenzo 30 De octubre 2015 En la que resuelve La encargada De despacho De la facultad De ciencia Veterinaria En uso De su archivución Y resuelve Con se debe Permiso Con goce De sueldo A favor De quino La que hemos Filma Profesora Doctora Susana De Isi Cabrera De Gómez Encargada De despacho Doctora Rosa Ortiz Mesa Secretario General Luego Todo lo que pasó Al leer La gente Con calma Lo que no se le dio De manera Integra Por corazón Señora Presidenta Muchas gracias Defensa Defensa Se tiene Reimpresado Si es de prueba Consulto Al ministerio Público Porque En breve Estaríamos Ya declarando El receso Diario Y ya De la dinámica De las partes La fecha Esperamos En 18 Nunes 18 Para la continuación Del juicio Pero consulto En relación A los antecedentes Si Son del 168 A la documental 208 8 Y del 210 Al 214 Del 210 Al 215 Sería El 215 Sería Marietal 212 Y 215 No 9 Y 215 209 Y 215 Corresponden A los Acusados ¿No tenemos Un autorizado? Desde el inicio Desde el inicio De este Cusamiento Y como medida De mejor Proveer Siguiendo Las instrucciones De la excelentísima Corte Suprema De Justicia Se cuentan Con los antecedentes Autualizados De las personas Que están siendo Juzgadas En ese sentido Se pone a disposición De las partes Tanto del señor Froilán Peralta Como de la señora María del Carmen Eso en primer lugar En relación A las documentales Y puso El cartel El orden 209 Al 200 209 Y documental 215 Y luego En relación El ministerio En relación A los antecedentes Judiciales Que le mencioné Que ahora 268 Abargan Hasta el 214 Exceptuando El 209 Ya señalado En relación En relación A la documental 209 Y 215 Que se actualizan Los antecedentes Y se ingresa Con medida Mejor proveer Se consulta El fiscal Si tiene algo Que resaltar 215 ¿Y cuál es el otro? 209 209 Sí 209 Tenemos En relación A la señora Enrique Peralta Torres La causa Es de 8 barra 15 Que nos ocupa Nada más ¿Y la actualizada? ¿Esa es la actualizada? Sí Y la documental 215 Es María del Carmen Martínez Méndez Documento Identidad 1.544.844 Carátula María del Carmen Martínez Méndez Y otra Sobre hecho punible De hurto agravado Y frustración De la persecución penal Y realización Del hecho Por funcionarios UF5 Unidad fiscal 5 Hecho punible Frustración De la persecución Y ejecución penal Juzgado penal De garantías Número 3 San Lorenzo Expediente 8.438 Fecha del hecho 25 de septiembre De 2015 Fecha de última Actuación 12 de marzo De 2021 Número de actuación 259 Auto interlocutorio Origen de actuación Juzgado penal De garantías Número 3 San Lorenzo Y dice Resolución De audiencia Preliminal Sobre seguimiento Provisional Esto está actualizado A qué fecha Autor 18 de abril 2022 Sí Al 19 de abril Este es un Y no se puede Autor actualizar A hoy Para la próxima Para la próxima sesión Podemos actualizar Para la próxima Sí Alguien la defensa Sí Yo sobre el punto Además también Con referencia A los antecedentes Para que se quiera Autor actualizado Al día de la fecha Se modificó Su situación procesal En esa causa Y entendemos Que ella tiene Un sobre seguimiento Definitivo Que todavía no se cargó En el sistema En ese tiempo Entonces Al momento También solicitan A la fecha De la próxima audiencia Sí Cuando El tribunal Consigue pertinente No hay problema Entonces Vamos a poner En relación A la fecha De la fecha El número 215 Se solicita La autorización Y se hace El lugar Porque es Recomendación De la corte Sí Por desacordar Algo más Ministerio Público En relación Y el otro Reporte Si el otro Si el otro Reporte Es el que Es nuestra causa Que nos ocupa La fecha 78 Para 15 Que es Conocemos La situación Procesal Nada más Su señoría Relacionar Estas dos Documentales Gracias ¿Dejen Saúl? Sí Señora Presidenta Con respecto A los Antecedentes Del señor Prodigán Enrique Perata Solamente Resatar De que Posee Esta causa Por la que Está siendo Juzgada Ahora Con respecto A los Demás Antecedentes De las Varias Personas Que figuran Desde 168 A 215 Ingresen Por su Por su Por su propia Condición Integra Señora Presidenta Y nos Allanamos Al pedido Del Tanto De la Fiscalía Como La Defensa 2 Con respecto De la Actualización De los Datos De la Otra Concausada O Conjuzgada En este juicio Se le hace lugar a Esa Actualización De datos De la Con Procesada María Del Carmen En relación A esta Así como Está Defensa 2 No Tanto Yo Objeción Subramente De la Actualización A la Pesa De la Próxima Audiencia O sea Comunico Verbalmente Que la misma Ya Tiene Su Resolución Con Resolución Firme En esa Causa De San López Se Registra Su Manifestación En Dota La Legación El Ministerio Público En relación A Estas Dógas Documentales La Decreta Se Adelantó Y Ya Solicito Que Nosotros También Pero Más Entendemos También Pertinente La Actualización También De Estos Reportes De Antecedentes De Estas Otras Personas Disculpen Por favor Si puedo Acá Luz La Recomendación De La Corte Suprema De Justicia Es Que Se Actualicen Los Datos De Las Personas Que Son Juzgadas Estas Personas No Están Solentidas A Esta Jurisdicción Están Son Pruebas Y No Se Ha Hicido Lugar A Ninguna Inclusión Novatoria Referente A Estas Pruebas Puede Iniciar A Resaltar Ministerio Público Relacionar A 268 Bueno Es La Que Obra En El Experiente En Su Carqueta Pintai Bueno Entonces Voy pasando Muy Rápidamente Para Acelerar También Los Pasos Solo Quiero Resaltar Aparte La Exhibición Inter A Su Señoría Para Abreviar Es Que Todas Estas Personas O Estos Reportes Guardan Relación Con La Causa 78 2015 Que Ocupa Esta Causa Nada Más Muchas Gracias La Defensa 1 La Se pidió La Defensa 2 En Relación A Los Antecedentes Penales Obrantes Apoja 168 Al 200 Actualizas Dos Cumentales Número 168 214 A 214 El Secuando La 209 Que Le Responde Al Acusado Prodigando En En General 14 Por Su Exhibición Entonces Bueno Entonces De esta Manera Vamos A Declarar El Receso Diario Y En La Próxima Sesión Contaremos Con La Actualización De Los Antecedentes Judiciales De La Acusada María Del Carmen Martínez Méndez Actualizados Conforme Lo Dispone La Excelentísima Corte Suprema De Justicia Quedamos En La Fecha Entonces Se Recibió Hasta La Proba Documental Número 215 A Los Efectos De Que Tomen Notas Y Quedan Pendientes Desde La Proba Documental Número 216 Hasta El 300 313 Más Documentales De La Defensa Entonces Tomen Notas Y Quedan Debidamente Notificados Que La Continuación Del Juicio Queda Fijada Para El 18 De Julio A Las 8 30 Horas 8 30 Horas 8 30 Horas Hasta 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 Estamos Teniendo Otra Otro Juicio Para Ese Día Lo Ideal Sería Ya Recepcionar Todas Las Todas Conforme Todas 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 Todas